¿Qué ocurrió con el balón fantasma en el Boca River? Esto no está editado. El balón fue atrapado por el arquero, pero a su vez parece que rebotó en el travesaño. Esta es tal cual la transmisión del partido entre River y Boca del 2024. Por la continuidad de la jugada sabemos que efectivamente Chiquito Romero tomó el balón con las manos. Pero... ¿Qué ocurrió con el balón fantasma que parece rebotar? Algunos usuarios dijeron que es una paloma. Pero no se la puede ver posada sobre el arco ni tampoco se la ve desde otro sitio cercano. Y esto lo podemos confirmar con esta toma desde otro ángulo. No hay paloma ni tampoco objetos lanzados desde la tribuna. Así que podemos asumir que el balón fantasma solo se vio desde la perspectiva principal de la cámara de transmisión de TV. ¿Pero entonces qué es eso? Seguramente se trate de algún bicho. Es algo que suele ocurrir. Tomemos de ejemplo cuando Atlético Tucumán se enfrentó a Banfield en el 2020. En ese partido hubo una invasión de bichos voladores cerca de la cámara. Y si prestan atención, por la perspectiva y los movimientos rápidos, muchos bichos pareciera que aparecen y desaparecen de la absoluta nada. Pero no son mágicos. Es solo un efecto óptico. Así que... Lo más probable es que algún bicho se haya atravesado frente a la cámara en el partido. Generando así un efecto muy similar a la de los bichos de Tucumán. Y a esto podemos sumarle que tal vez el bicho pasó con la suficiente precisión como para pasar inadvertido entre el blanco del arco, la cartelería y el balón. Dime si estás de acuerdo o si tienes alguna otra teoría. Un gran saludo para los miembros del canal y muchas gracias por todo el apoyo. Adiós. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás.